Estoy convencido que usted durante toda su vida ha luchado por los pobres al igual que su servidor, posiblemente desde instrumentos y vehículos diferentes pero la causa ha sido la misma, ayudarle a atender y mejorar la crisis de los pobres Orlando, te quiero decir Orlando, Oscar y Salvador, no te vamos a fallar sé que contigo vamos a ganar en primera vuelta, vamos a hacer el triunfo en primera vuelta pero no solo necesitamos ganar, necesitamos a Orlando y a ustedes después de ganar el gobierno Orlando, porque vamos a trabajar junto a ustedes, junto con ustedes vamos a cambiar El Salvador Salvador y Oscar, adelante, vota FMLN ¡Gracias! ¡Gracias!